Muy buenas a todos gente, aquí estamos otra vez en Minecraft, jugando algunos minijuegos, bueno, voy a estar jugando algo de TNT, supongo que el TNT Run, la verdad, bueno, me apetece, me apetece jugar estos minijuegos, y bueno, o sea que vosotros además os divierten mucho, entonces, es un buen punto. Y bueno, antes que nada, quería mandaros mucho ánimo para todos los que seáis de esta zona afectada por el último terremoto, y bueno, espero que estéis todos bien, que tanto materialmente como vuestras familias esté todo bien, así que bueno, quería mandaros mucho ánimo, y también de paso quería mandar ánimo a dos suscriptores, que me han dicho que su mamá está un poco enferma, entonces bueno, con el paso del tiempo miraréis atrás, y bueno, esto será una anécdota, así que nada, mucho ánimo a todos, espero que estéis todos bien, y bueno, vamos a divertirnos un poco, que por eso venimos aquí, vamos a reírnos, a pasárnoslo bien, y a desconectar un poco de esas cositas, así que nada gente, vamos a jugar. Madre mía, esto da miedo, eh, el oso este, que parece un violador, Flappy Bird, y el otro, no, míralo, que cerdo tío, ya viene por delante de mí el desgraciado este, déjame en paz chaval, vete pa' tu casa, a ver, yo tiro de frente, yo na na ni, na na ni, mira este, pero si va más lagueado que vamos, que el cerebro de Peter Griffin. Vamos a hacer, parkour, parkour, madre mía tío, me estoy complicando, pero de una manera bestial, pero bueno, así soy yo, estoy aguantando, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Perfecto! 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 Bueno, estoy aguantando aquí un montón, ¿eh? Estamos tres aquí arriba. El violador. El oso violador. ¡Timón! ¡No! ¡No! Madre mía, tío. Siempre igual, ¿eh? Me caigo dos pisos de golpe, macho. Mira estos. ¿Qué hacéis? Mira este cerdo cómo viene a cerrarme a mí. Vete para tu casa, chaval. Vete para tu casa. Voy a ir por aquí. Por aquí parece que hay bastante terreno. Bueno, vamos a ir por aquí tranquilamente. Vamos a hacer parkour, que mola más. Vamos a darle emoción. ¡No! ¡Ay, no quiero más emoción ya! Va, tío. Por hacer el tonto. Vamos a intentar fastidiar a alguien. A este, a este. A este, a este, a este. Ven aquí, ven aquí. No, no ha caído. Y gasté el doble jump sin querer, tío. Pero bueno, da igual. Y muchos de vosotros me diréis, joder, tío. ¡Qué malo eres! No sé qué. Pues sí. Pues sí. Pues sí. ¿Qué le voy a hacer? Así es la vida, amigos. Hay gente que es buena, hay gente que es mala. ¿Vosotros sois mejores que yo? Pues no pasa nada. Mejor. Así estoy más orgulloso de vosotros. ¡Olé! ¡Madre! ¡No! Batman. Batman en gallumbos, tío. Batman, tío. Batman. Batman, ¿qué te ha pasado con el super equipo? ¿Dónde está tu boomerang? ¿Dónde está tu boomerang? ¿Dónde lo guardas? ¿Ahí? ¡Ay! Venga, va. Vamos a empezar. ¿Eso es Homer? ¿Es Homer? ¡No! ¡Homer! ¡Homer, ven aquí! ¡Homer! 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 ¡Dou! ¡Dou! Yo voy a hacer... Voy a intentar hacerlo con calidad. Voy a ser como... No sé. Mira, Homer. Homer, fuera. A mí que no me tire Homer, que Homer me cae bien. A ver este. ¡Oh! Por la derecha. ¡Mira, mira, mira! ¡Olé! ¡No! ¿Pero por qué? ¡No, tío! ¿Pero por qué salta? ¿Por qué salto así? ¡Joder! Chicos, de verdad, esto no es lo mío. ¡Ja, ja! Vamos a fastidiar a este, a ver si puedo. Ven aquí, ven aquí. ¡Hala! ¡Para tu casa! ¡No! ¡Y no cae! ¡Ja, ja, ja! ¡Se va! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver si podemos hacer algo decente en esta partida, hombre. Ven aquí, ven aquí. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a fastidiarlo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy! Vamos a por Homer, vamos a por Homer. Voy a molestar. En esta partida ya sé que no voy a ganar. Pues voy a molestar. ¡Homer, Homer, ven aquí! ¡Ven, Homer! ¡Ven, Homer, ven! ¡Venga, Homer! ¡Venga, Homer! ¡No! 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 ¡De frente, tío! ¡Espérate! ¡Que fuera de ver esto! ¡Para rellenarte todo lo...! Vale. Yo voy a hacer... No sé cómo lo voy a hacer. Bueno, es que yo quiero hacerlo a lo emocionante, tío. Yo quiero hacer parkour. Yo quiero hacer parkour aquí. A lo guapo. Quiero hacer un podio, pero... Pero un podio que digas tú. ¡Oh, my God! Mejor podio del mundo mundial. La historia iré y vuelta y... Vale, vale, vale. Estoy... Estoy solo. ¡No, tío! ¡Déjame! 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 Las mujeres me odian, tío. ¿Pero por qué? ¿Dejarme? ¿Dejarme? Vale, se ha ido. Se ha ido tanto que se ha caído. Muy bien. Creo que lo estoy aguantando bastante bien. ¡Ostras! ¡Ostras! Estoy aguantando muy bien. ¡Oh! 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 ¡Qué suerte! ¡No! ¡Oh! Por aquí. Vale, vale. Por aquí, por aquí. Yo voy a aguantar todo lo que puedo. Lo que pasa es que luego me va a pasar como siempre. Que me voy a caer y voy a caer 17 pisos seguidos. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡No! He gastado el doble salto para... Como siempre. ¿Debo ser el único que está por aquí? Ah, no. Acabo de ver uno ahí a la izquierda. Vale, perfecto. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Aquí me caigo. Vale. ¡Oh! Tierra firme. Tierra firme. ¡Ostras! ¡No, tío! La pesada esa no. Que viene a por mí. ¡Mírala! 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 ¡Ja! ¡Oh! 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 Vale, 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 vale. ¡Quedamos ocho todavía, tío! Pero si estoy haciendo aquí milagros. Y todavía quedamos ocho. ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, perfecto. Seis. Seis, seis. Queda menos para el podio, chicos. Queda menos para el podio. Por favor. Por favor, caersen. Caersen. ¿Qué? Caersen. Ahora lo digo yo y me voy a caer yo. Porque... ¡No! 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 ¡Uf! 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 Lo estaba haciendo perfecto. Lo estaba haciendo perfecto. Y al final me voy a caer yo antes que estos. No, tío. No, no. Vale, vale, vale. Cinco. ¡No! 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 ¡Tío! Vale, vamos, 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 vamos. Ahora sí, podio. Ahora sí, podio. Este, este huele a podio. ¡Eh! ¡Está el pato Donald! ¡Está el pato Donald! El pato Donald forever. Me encanta el pato Donald. De hecho, cuando yo escogí el skin de Timón, mi alternativa era el pato Donald. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Por aquí. ¡Olé! ¡No te cruces, eh! ¡No te cruces que te reviento! ¡No te cruces que te reviento! ¡Ya me cruzo yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Me han dado dos coins. Voy por aquí. ¡Ostras, tío! Esto ya está muy roto. Esto ya está muy, muy, muy roto. ¡Olé! A veces se me para el tío de correr. No entiendo por qué. Porque le da la gana. ¡Hop! ¡Olé! ¡Hop! ¡No! Bueno, por lo menos me ha caído el de abajo. Y no diez pisos abajo. ¡Uf! La madre que lo parió, tío. Ya venía por mí el desgracia. ¡Mirad! Ese parecía yo. Se ha caído tres pisos ahí, de golpe. Vale. Vamos por aquí. Por aquí, tranquilamente. Sí, sí, sí. Pasito a pasito. Muy bien, muy bien. ¡Olé! ¡Olé! Solo llevo ocho monedas. Ahí están dos. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Dos más. Vale. Tengo que aguantar, tío. Tengo que aguantar como sea. Necesito un podium. Es que lo necesito. Yo no puedo vivir sin un podium de TNT Run, chicos. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Y no puedo. Y no puedo. ¡Olé! 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 Parece que en esta lo estoy haciendo bien. ¡Olé! ¡Oh! ¡Oh! Aguanta. 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 Aguanta, Timón. Aguanta. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! 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 Soy el único que está en este piso. Soy el único que está en este piso. Esta puede ser, chicos. Esta puede ser... El problema es que cuando me caiga me voy a caer 22 plantas. ¡Olé! ¡Olé! ¿Todavía? ¡Ah! ¡Estamos 5! ¡Vamos! ¡Vamos, Timón! Aguanta, aguanta. Estoy en una zona preciosa. ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Olé! ¡Olé! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Que puedo ganar y todo! ¡Tres! ¡Podium, chicos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que puedo ganar! ¡Que puedo ganar! ¡Que puedo ganar! ¡Que puedo ganar! ¡Y sin bajar al piso de abajo todavía! ¡No! 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 ¡Por hablar! ¡No! 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 ¡Que es un normal soy, tío! ¡Me parto! Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado Sobre todo que os hayáis reído con lo tonto que soy ¡Ja ja ja! Estaba tan emocionado celebrándolo Y voy y me muerto ahí el último ¡Es tonto que eres! ¡Tibón! ¡Copón! ¡Ja ja ja! En fin Pues nada, chicos, espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Ya sabéis, podéis seguirme en Facebook En Twitter En Twitter es muy, muy importante Siempre os lo digo En Google Plus Si os ha gustado, dadle a me gusta Gracias por todo, gente Porque, bueno, el otro día llegamos Hoy estamos en 8100 De verdad, ¿no? No tengo palabras para vosotros Porque llevo dos meses Es que llevo dos meses O menos de dos meses Y ya somos más de 8000, amigos Es que... De verdad, gente No me salen las palabras Sois increíbles Todos Desde los que me ponéis Que os gustan mucho mis vídeos Que os reís mucho Los que me dais consejos Incluso la gente Que critica O que me intenta criticar Porque, a fin de cuentas Son muy pocos Y eso significa Que algo estaremos haciendo bien Así que nada, gente Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Gracias.